Sí, la idea de este control aquí en Girón es, justamente como le había indicado, prevenir la asientabilidad con vehículos que no estén en buenas condiciones técnicas, con conductores que estén completamente sobrios y puedan estar atentos en la conducción. Tenemos como resultado 10 citaciones confeccionadas por diferentes contravenciones y un conductor que fue entregado la actuación a la policía por una presumible tentativa de cohecho. Iniciamos un trabajo, un proyecto, el año anterior, en la elaboración del plan médico funcional. Este plan médico funcional no tiene otra objetiva o finalidad que organizar los espacios dentro de la institución. Ustedes saben que este es un hospital de más de 43 años y las adecuaciones que hemos hecho es de acuerdo a las necesidades de la misma institución. Se ha aprobado ya la creación de la unidad de turismo del GAD municipal de nuestro cantón. Con este importante paso vamos a poder ejercer a plenitud las atribuciones para otorgar la licencia zónica anual de funcionamiento a los establecimientos turísticos de Girón, algo que venía haciendo el Ministerio de Turismo hasta ahora, que como municipalidad asumimos la competencia mediante la unidad de turismo. Pasadas las nueve horas, la comunidad de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón, en compañía de autoridades e invitados, cumplieron un recorrido desde la escuela hasta el Coliseo de Deportes de Girón, donde se desarrolló el auto inaugural de las octavas jornadas deportivas internas. Con el propósito de asumir las competencias en el tema turístico, en el cantón se ha visto la necesidad de crear esta unidad de turismo, también llamada Oficina Técnica de Turismo Sustentable, ya que está encaminado también al manejo del tema ambiental. El extenso estudio contratado por un monto de 27 mil dólares contempla el análisis, planificación de vialidad, señalización, revisión técnica vehicular, estudio de determinación de taxis convencional, operatividad de la unidad de tránsito, plan de oferta y demanda de transporte, transporte escolar, taxis, carga liviana y estructuración de una ordenanza. Pocos ciudadanos se quedaron hasta el final de la socialización de los resultados obtenidos del proceso de consultoría del Plan de Movilidad Sustentable del Cantón. En la parte final se dio a conocer la reubicación de paradas de buses que actualmente usan la intersección de la avenida Cuenca-Girón Pasaje y la calle García Moreno. Por la congestión y el peligro del tránsito, se propone la colocación de bahías en esta intersección e inducir a que se usen también otras calles. Durante la presentación de los estudios del Plan de Movilidad, mencionó la propuesta para hacer que el cantón tenga mayor número de visitantes y un crecimiento ordenado. Propone la rehabilitación vial en unos sitios y, en otros, la apertura de nuevas calles de ingreso hacia Girón por el norte y sur. El ganado es localizado en el sector del Tablón. Vengo acá porque me llamaron y encuentro, digamos, el ganado. Y ahí recuperamos, está aquí, digamos, el ganado, como puede ver, o sea, digamos, aquí. ¿De dónde se viene trayendo el ganado? De lenta. Está, digamos, junto a la vía antigua. Aprovechar el espacio para agradecerles, queridos estudiantes, por el largo trabajo del evento que hoy van a desarrollar. Nada más decirles que el Ministerio de Educación siempre estará alerta y activo contra todo acto de violencia. Y estamos hoy conociendo la capacidad de vehículo y, sobre todo, el equipamiento que tiene dentro, debido a que nosotros disponemos de un vehículo de rescate, pero que es del 81, y a pesar de estar funcionando, sin embargo, no presta el servicio adecuado por años. Es uno de los modernos carros que dispone, yo diría, el Azuay. Es Girón, que hoy nos sentimos muy congratulados con este carro y vamos a servir debido a las series de emergencias que suscitan en el Cantón Girón. Tenemos planificado el día de hoy viajar al Cantón Gualaquiza, provincia de Morona, Santiago, gracias a una invitación que ha hecho el gran municipal de ese cantón. Vamos con las tres categorías, la categoría sub-12, sub-14 y sub-15, 16, más o menos. Las gestiones se han hecho directamente entre Chiles de Corazón de Nueva York, creo con un amigo, con Pablo Espinosa, él es de allá de Guualaquiza y también es parte del Comité Chiles de Corazón de Nueva York apoyando al Cantón Girón. En la calle Jorge Araujo y avenida Girón-Cuenca se presentó esta situación el pasado viernes 18 de mayo al mediodía. Sin importarle que obstaculizaba el tránsito y que habían otros vehículos parqueados, el conductor de la volqueta dejó por varios minutos estacionado su pesado automotor y para el colmo con la puerta abierta. Entonces nosotros ahora estamos formando unas brigadas para irnos más o menos a las 7, 8 de la noche para dar una vuelta por el sector Chorro, igual por saliendo en esta avenida que se va al Colón, 26 de marzo, hasta el sector Ludo, si es posible. También dice que ellos vienen por los hongos, dice que eso es más o menos como una droga. En verdad, pues se siente bastante el transporte específicamente para los estudiantes que llegan a la institución educativa y que vienen de las comunidades, quienes en los últimos días están siendo perjudicados porque no les están trayendo los buses de Girón, porque la frecuencia prácticamente se les ha suspendido. Digo que nos sentimos perjudicados aquí en el barrio de la Ciudadera de las Rosas, sobre todo en la calle principal, aquí es la calle Azoy, por lo cuanto que nos ofreció, es una promesa, es que no nos cumple el señor alcalde, por lo cual nos venimos ya desde los primeros días de mayo rogándoles, implorándoles que nos hagan el favor porque nos sentimos perjudicados, molestos aquí por la calle por este tiempo del invierno. Por ejemplo, en esa calle, solo en esa calle hay que poner 11 sistemas de alcantarillado en el trabajo portal y querían que hagamos sin hacer eso. Entonces no vamos a permitir una cosa que va a ser contraproducente. Que acá en el puente no hay ni luz, a las 7 de la noche es una oscuridad, que puede haber un robo, que puede haber una violación. Un año más, la comunidad cristiana de Girón se prepara para celebrar el Corpus Christi con algunos acontecimientos. Hemos iniciado ya el día lunes del 21 con la preparación del Corpus Christi. y ¡Gracias!